¡Suscríbete al canal! 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 Se dice en el matador, nací en maracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar ¿Dónde estás matador? Matador, matador Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despejo, militina Agazapado en lo más oscuro 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 de mi habitación Y al saltarro vamos a festejar ¿Qué vamos a ganar? Una nueva estrella, nuestro escudo traerá Suelta la garganta, corazón en mano No hay que alentar, no hay que dar paso atrás Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro El labrón de mi corazón Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro El labrón de mi corazón Saco la bandera y unos trapos y la vieja playera La que hizo mi papá La de grandes rayas, no trae publicidad Abro la cerveza y al saltarro vamos a festejar ¿Qué vamos a ganar? Una nueva estrella, nuestro escudo traerá Suelta la garganta, corazón en mano No hay que alentar, no hay que dar paso atrás De azul y blanco, hay que quitar la ciudad Comprendo en tu envidia, soy rayado y lo siento por ti Soy rayado, amore Con la frente en alto pasaré sobre ti Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro El labrón de mi corazón Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro El labrón de mi corazón Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro El labrón de mi corazón Son rayados, me ha dirigido el labrón de mi cerebro ¡Golazo! Sinfonía visual, obra maestra, poemas y letras, ¡golazo, golazo, golazo! Debemos desprender su planilita, y el alma que hay en este institución. Y una pelota que lucha a Zavala con la cabeza, saque de mal, después el taquito del chupete, Denigris al otro palo, acompaña a Reina con toda la marca, y a Cristian se le enseña, y después de fuera del área, en un par de metros, un surtazo impresionante al ángulo, los supermercados. ¡Por eso te queremos desprender! ¡Veniendo por la chupete! 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! Lealdo de Nidris Se empató el partido Y Bucetich dijo Queda a pies Y esto me huele a que no va a terminar así Por la contente Muy buena ley Por esto no me llevo por el lugar Y viene Chupete contra Corona Chupete, 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 Chupete Gol Por esto te queremos preguntar Que vienes un gran respeto a los rivales Que sepan que trajimos a ganar Chupete, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Sigue a lluvia Por la contente Hay remorso Por esto arriba el Montenegro Aliva el Montenegro Aliva el Montenegro 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 Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete Gol, Chupete En la iglesia de la Iglesia de San Francisco ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡¡No y cuáles son! ¡No y cuáles son! ¡No hay cuáles son! ¡Ahí hasta ahora! ¡No hay cuáles son! ¡Está en mi playa con la sorpresa de la iglesia! ¡Esto es del tiempo del strange world! De quererte Talca gente Talca gente Que sigue siempre en la iglesia ¡Suscríbete al canal!